Adentro Una tristeza Tengo enredada en el alma Una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca Diday, porque me alejo Tal vez no comprendas nunca Diday, porque me alejo Es mi destino Piedra el camino De un sueño lejano y bello Diday, soy peregrino De un sueño lejano y bello Diday, soy peregrino Segundita A ver Por más que la dicha busco Vivo penando Y cuando debo quedarme Diday, me voy andando Y cuando debo quedarme Diday, me voy llorando A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa Diday, me voy llorando Y sin que nadie lo sepa Diday, me voy llorando Bueno Es mi destino Piedra el camino De un sueño lejano y bello Diday, soy peregrino Bueno De un sueño lejano y bello Diday, soy peregrino ¡Suscríbete al canal!